Escenarios en la red Edgar Estrada, bienvenido a esta cabina alterna de la red de Radio Red Bienvenido a esta cabina en la que estamos transmitiendo, estamos dándole seguimiento a la cumbre de la comunicación ¿Qué nos tienes con tus sedes? ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte, fíjate que ayer se presentó el disco Voces por México En el que diferentes artistas como Lila Downs, Faye, Guadalupe Pineda, Noel estarán participando Y con esto se pretende obviamente ayudar a todas las personas afectadas por la tormenta tropical Ingrid y el huracán Manuel Asimismo este fin de semana se estará realizando un maratón musical y artístico a favor de las comunidades indígenas afectadas Esto iniciará a las 12 del día, terminará a las 24 horas el domingo en el Museo Nacional de las Culturas Populares En él estarán participando Eugenia León, Susana Zabaleta, Cecilia Tuzén, Regina Orozco y muchos artistas más Así es que se va a poner interesante y todo para ayudar Y finalmente el día de ayer pues entregó un donativo por parte de Emanuel y Mijares Ellos estuvieron con la primera dama precisamente ayer en el Auditor Nacional entregándole este donativo por 3 millones de pesos Esto con motivo de pues también apoyar a las personas damnificadas Este donativo fue por la entrada del concierto del día de ayer, el número 12 que han realizado estos dos cantantes Así es que pues se sigue sumando más gente a la causa para ayudar a todas estas personas Y este fin de semana Sergio se estrena la película Miradas Múltiples Un documental de Emilio Maye y Estavia Telefónica ¿Cómo estás Emilio? ¿Qué tal? Muy buenos días Hola Emilio, cuéntanos de estas miradas múltiples, la máquina loca, ¿de qué se trata? Se trata de un viaje visual, este, resultado de 40 películas filmadas por Gabriel Figueroa Este, dirigidas entre ellas por Emilio Fernández, Luis Buñuel y Roberto Gabaldón Que corté plano por plano y que mezclé, o sea las revolví todas Y a la vez entrevisté a fotógrafos de cine en todo el mundo que hablan de Figueroa, hablan de México Hablan de la luz, quedó un documental para la gente que ama el cine, este, para los apasionados de lo que es la imagen, ¿no? Y la estrella principal de este documental es México finalmente, ¿no? Porque son 25 años más o menos el lapso de películas que tomé de Gabriel Figueroa Que van de los 40 al 65, en los que México es retratado de una manera muy romántica, este, muy nostálgica Muy, muy precisa también, ¿no? Porque Gabriel Figueroa era un fotógrafo muy, muy elegante, ¿no? ¿Por qué elegir a Gabriel entre otros fotógrafos o entre otras celebridades de la época de oro del cine nacional? Pues porque nunca se había hecho algo así sobre un fotógrafo Este, finalmente es por ahí, el cine es un espectáculo de imágenes Los fotógrafos son los primeros que captan, y en esa época se hacía en cine Este, que captaban esas primeros imágenes Que hacían el trabajo sobre los rostros de los grandes actores Y te da para hacer una película que sea muy, muy plástica Y que sea una experiencia visual Que nos conecta también con México de una manera muy fuerte Y se estrena este fin de semana Se estrena mañana viernes, así es Estaremos al pendiente, Emilio Mayer Gracias por hablarnos sobre Miradas Múltiples, La Máquina Loca Muchas gracias, un saludo Gracias, y Gabriel Uno de los grandes fotógrafos, camarógrafos de nuestro país Edgar Estrada Hasta mañana con más